Bueno, nosotros hemos hecho directamente un pedido salvaguardando, quien sabe, la protección que podamos brindar a los damnificados a través de la alta dirección. Eso ya le corresponde a INDECI pronunciarse en ese sentido y estamos esperando de que esta institución de una u otra manera cumpla con la demanda que se está exigiendo. Claro, también, así como ustedes nos están consultando, nos están preguntando, también la población se pregunta, ¿y ahora qué será? Pero también tenemos que ver que en este acto nosotros tenemos que manifestar a la población que las ayudas son temporales. Solo algunas cajas de calzado es lo que queda en el almacén del Terrapuerto, el cual albergaba productos de primera necesidad para los damnificados de la región. Así lo informó Marilena Neira, gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, por ejemplo, el día de ayer han llegado un promedio de 500 cajas de calzado para dama y nosotros hemos atendido directamente a los señores alcaldes para que ellos vengan a su vez a recoger. Tenemos un remanente pequeño que estamos esperando a la Municipalidad de La Esperanza para que vengan. Los alcaldes están atentos a nuestro llamado y ellos inmediatamente vienen. Neira precisó que se vienen evaluando algunos lugares más vulnerables para poder distribuir las 150 cocinas en los comedores populares. Por eso le digo, la ministra está aquí, la ministra está aquí con nuestro gobernador, ellos están saliendo al campo, están viendo, están verificando para poder atender directamente al pedido que corresponda dentro de los albergues. Eso es. ¿Ya se han entregado algunas cocinas todavía? Claro que sí. Hemos entregado, por ejemplo, en San Pedro, hemos entregado en San José, en Guadalupe, hemos entregado en Chepén, ¿no? Y así la demanda se va a cubrir a nivel de la región. Finalmente sostuvo que pese a la culminación del tiempo prestado en el almacén del Terrapuerto, retornarán a las instalaciones del COER ubicado en el centro poblado de El Milagro.